cómo saber si tengo baja o alta autoestima hoy vamos a dar algunas de las características de ambos para que identifiques en dónde estás tú y lo que tienes que trabajar te parece bienvenidos a este live buenos días buenas tardes buenas noches para todos vamos a hablar de la baja y la alta autoestima cómo están cómo les va vamos a tomarnos 30 segundos para saludarnos escriban aquí desde qué ciudad o país se conectan porque hoy vamos a hablar de la baja y la alta autoestima cómo están desde que ciudad o país se conectan a ver escriban en el chat por favor saludos a todos estoy poniendo acá el nombre de la conversación que vamos a tener perú chile españa grey está trasnochada cómo están cómo les va chile paraguay altos mirandinos denver colorado david ya te dije creo que ya te dije que sueño con conocer denver eso es uno de mis sueños chile sueño con conocer colorado en invierno especialmente como las películas de navidad perú argentina recuerden enviar esta flechita que está aquí por mensaje directo para que se traigan a sus cinco amigos los cinco primeros amigos que les salgan allí en en su mensaje directo para que vengan a escuchar este tema españa méxico ana me imagino que es méxico argentina gracias carls gracias atlanta salome cómo estás qué gusto que estemos tan internacionales pensilvania pero que es chévere yo que pensé que no tenía nadie desde pensilvania qué bueno saber eso me sigue desde hace poco que miami maravilloso poquito a poco van a ir llegando pero yo voy a empezar el tema para que los puntuales seamos los premiados verdad colombia muy bien los estoy saludando a todos escriban aquí desde qué ciudad país se conectan y envíen esta flechita por mensaje directo a las cinco primeras personas que les salgan allí en su dm en su mensaje directo para que se los traigan a escuchar este tema y luego queda grabado hay qué bueno que hay qué bueno y utah también venezuela bueno estamos muy internacionales eso me da mucha alegría saludos a todos y bienvenidos ustedes saben que uno de los temas en los que me he especializado desde hace un tiempo es en la autoestima vinculada a todos los aspectos de nuestra vida incluidas la sexualidad ok porque para mí esa es la raíz de todo el alfa y el omega del principio y el fin una persona con buena autoestima pues simplemente ya o con una sana autoestima porque digamos que debo empezar este tema explicando o aseverando que pues difícilmente estamos siempre con la autoestima en 100% nunca tenemos nada que arreglar nunca tenemos problemas porque ya trabajé mi autoestima ya se arregló no eso es como así como un sub y baja de cosas y situaciones que nos van pasando y que uno las va enfrentando con el tiempo denver estoy loca por ir a denver gracias saludos saludos a todos a los que van llegando escriban acá por favor de qué ciudad o país se conectan y recuerden que en la medida en que yo voy desarrollando el tema ustedes me van mandando aunque sea emoticones o van poniendo frases de lo que yo digo porque usualmente instagram me vota de los live y yo no me entero entonces si ustedes me hacen ese favor de estar dándome el feedback en el chat mejor mucho mejor argentina oye qué bueno qué bueno gracias a ver vamos a hablar primero de las características yo hola mi coach andreina bella por primera vez en el bootcamp amate más vamos a hablar de la procrastinación y va a estar coach andreina que la tienen que seguir que está aquí en el chat no sé si la ven hablando de este tema por primera vez en el amate más que ya tiene siete ediciones y nunca había podido invitar a alguien porque no lo conseguía digamos que me hablara de la procrastinación así que yo estoy muy emocionada con ese temazo y gracias andreina querida por decir que sí el salvador caracas soy porto como tú en orlando florida que bueno california los ángeles méxico oye hoy de verdad estamos bien internacionales eso me encanta fíjense yo quiero empezar con las características o con algunas de las características fíjense que aquí preparé mi chuletica para ustedes con algunas de las características que yo considero importantes sine qua non es decir a juro de una persona con baja autoestima barcelona españa temuco chile chile qué emoción qué emoción ok baja autoestima primero que todo una persona dramática es una persona con baja autoestima alguien me preguntaban las historias del fin de semana si es que la persona con la que estaba saliendo es que de verdad tenía problemas o es que era una persona dramática y mi respuesta es todos tenemos problemas pero todos podemos elegir con qué actitud con qué verbo con qué pensamientos como yo me voy a plantear ante me voy a apalantar ante la situación y ante los problemas todos tenemos problemas todos tenemos inconvenientes pero si yo mi primera reacción mi primera respuesta ante cualquier situación que me ocurre es el drama es el pobrecito es todo el que es difícil que horrible y el país y el calor y el frío y el niño y la niña y yo no sé qué si mi primera respuesta ante una situación es el drama entonces sin duda alguna yo tengo entre otras cosas asuntos que revisar con mi autoestima porque porque una persona de fuerte autoestima de sana autoestima su primera reacción se entrena y debe ser después del trabajo terapéutico a ya va si esto me está pasando esto me está afectando ya tengo un día llorando ya tengo dos días estresado qué acción voy a tomar no significa que a mí con sana autoestima no me afectan las cosas significa que cuando yo trabajo en mi autoestima tengo muy presente muy presente que mi salud mental y mi amor propio cuesta bastante y yo no me lo dejo quitar por cualquier drama yo no me permito engancharme en el drama cuando yo he trabajado mi autoestima si me entienden la diferencia está aquí por favor escríbanlo escríbanlo en el chat si me entienden la diferencia para yo saber que están allí todavía conectados y que yo estoy al aire entonces repito todos tenemos problemas todos tenemos circunstancias a todos nos van a venir challenge retos ok pero mi actitud como yo me planto ante la situación como yo lo decido transitar es ahí donde se ve el tamaño de mi autoestima si yo soy de los que fácilmente se enganchan el drama yo calladito no lo necesito ni decir ni escribir ni nada por el estilo ni confesárselo a nadie que no sea mi terapeuta yo solito puedo decir oye sí a mí como que me gusta el drama oye si yo como que de una cosita así a un problemón así gigante a mí me dicen algo así y ya yo de una vez reboto eso es un es un indicativo muy claro las personas irritables que de la nada ya se molestaron que de la nada reaccionaron que de la nada es que le dije una cosita así ya se puso molesto y se puso cuando yo tengo una sana autoestima trabajada consciente yo no me permito salirme de mis cabales por cualquier cosita porque porque mi paz mi salud mental y emocional mi tranquilidad vale más y ahí está la diferencia entre una autoestima enferma y una autoestima sana y nada más voy por el primer punto soy hijo de leonardo padrón bueno mi estimado carls creo que tú ya estás en el bootcamp creo que vi un mensaje tuyo por ahí y si no estás eres bienvenido leonardo padrón es un artista un actor muy famoso en mi país natal venezuela y lamentablemente aunque tú lo digas de chiste me encanta que hayas puesto ese ejemplo porque lamentablemente ustedes y yo crecimos con disney con las novelas mexicanas y venezolanas con el drama con el bolero con los boleros con los vallenatos con las rancheras si tú te vas la vida se me va no si alguien se va la vida no se me va no no se va me puedo leer sí pero mi vida sigue por qué porque yo me amo me respeto me valoro sí y tengo cosas muy importantes que hacer en mi vida te fuiste a verdad es leonardo padrón pensé que era raúl amundaray pero bueno igual es lo mismo encribe novelas y drama ustedes entendieron no se me pongan articulistas entonces ustedes y yo crecimos con drama con mucho drama alrededor con que creyendo que el concepto o los conceptos colectivos de amor de relaciones de pareja de autoestima estaban basados en cómo esa persona me miraba si esa persona estaba en mi vida o no si el despecho me iba a matar o no si había mucho drama luís fernando marimar oh si luís fernando no está y esas eran las novelas de nuestra época que se metieron aquí en nuestro inconsciente y que también hay un espacio o una parte sociocultural que nos ha afectado y si uno no se hace consciente de este drama en el que crecimos pues entonces somos marimar y luís fernando andando por la vida yo creo que es picharle los cauchos a mi marido porque le conseguí algo en el teléfono es normal yo creo que exigirle a mi novio que publique una foto conmigo en San Valentín es normal porque eso va a mejorar la relación y si no entonces me pongo más tóxica o yo creo que a mi mujer hay que hablarle fuerte y llegar con cara de arrecho y no ser vulnerable nunca porque los hombres somos los fuertes y los duros de la partida y tengo un poco de conceptos achicharrados que hablan de mi baja autoestima que generan y eligen situaciones y relaciones de pareja con baja autoestima y que adicional a eso multiplican la baja autoestima de los integrantes ¿me siguen hasta aquí? con el drama y drama y drama ¿cuántos de aquí se identifican? más del 50% dramáticos manden una manito ahí en el chat por favor para yo saber si no soy yo la única sola dramática de esta película yo he hecho mucha terapia mis amores porque todos estamos aquí un poquito achicharrados con la autoestima y con las cosas mándenme ahí una manito para saber si tenemos un poquito más del 50% de drama en las cosas de nuestra vida si nuestras primeras reacciones ante diligencias, situaciones, conflictos es decir, yo estoy sacando unas copias y el carajo dice se pegó la fotocopia y en mi cabeza es voy a prender un peo no voy a pagar me voy a ir sin pagar que rechera que les digo voy a lanzar cosas o les voy a por lo menos los voy a insultar si mi primera reacción es algo que es drama conflicto peótico yo tengo cosas que revisar con respecto a mi autoestima porque una persona con autoestima sana no se permite casi nunca esos deslices excepto cuando lo amerita epa, me están gritando epa, me están robando epa, algo que amerite mira, tengo que encenderme ¿sí? pero por lo general en nuestra vida misma no amerita tanto drama y nosotros le ponemos drama a todo ¿sí o no? le ponemos drama a todo ¿sí o no? por favor escríbanmelo allí entonces una persona con sana autoestima no se permite drama en su vida porque el drama me drena el drama me baja más la autoestima el drama me quita tiempo y yo no tengo tiempo porque el dinero es el dinero no el tiempo es dinero el tiempo lo puedo invertir leyendo el tiempo lo puedo invertir en otra cosa así de simple es el tema de la autoestima sana llámame el gerente del negocio eso es lo primero donde yo agarre una rabia en una diligencia y ahí yo quiero hablar con el dueño con el jefe con el gerente porque esto no se va a quedar así too much drama y así somos la mayoría de los latinos dramáticos y ese drama es lo que nos tiene así hundidos incluso como continente y me disculpan el paréntesis político entonces drama es sinónimo de baja autoestima punto número uno punto número dos una persona con baja autoestima yo estoy hablando en este momento hoy elegí el tema de baja y alta autoestima pero estoy hablando de las características de la baja autoestima porque cuando hablar de la baja cuando hablamos de la baja ya inmediatamente entendemos las características de la alta y la sana ok entonces la falta de límites con familiares y amigos ese es otro requisito sine qua non para saber si yo soy una persona que tiene problemas con su autoestima si yo siempre estoy murmurando ay espero que todo el mundo se aproveche de mi pero es que a mi solo me llaman para pedirme plata es que a mi siempre me llaman para pedirme consejo pero cuando yo necesito un consejo nadie está y es que mis papás lo único que hacen es decirme necesito quiero tengo y nunca me preguntan como estoy yo y entonces ahí se mezcla el drama con la falta de límites y la falta de límites es la radiografía así exacta de una persona con baja o cero autoestima ¿por qué? porque cuando yo cuido mi autoestima cuido mi salud mental cuido mi salud emocional lo primero que yo aprendo es establecer límites con amor con tranquilidad oye mira no voy a poder ay pero ¿por qué? pero mira de verdad no puedo es que sin mentir esa es otra si usted es de los que cree que pone límites y para poner el límite inventa se inventa una abuela en silla de ruedas se inventa que el gatico está hambriento en la casa no eso no cuenta eso no cuenta a los latinos nos encanta mentir para para suavizar mi punto de vista porque nosotros nos enseñaron que nuestro punto de vista cállese cállese que aquí los los niños no hablan aquí hablan a los adultos nos enseñaron así sí o no entonces como nosotros nos enseñaron desde chiquitos sin querer el sistema educativo y todo el sistema de que nuestra opinión no es importante de adultos somos unos mentirosos compulsivos para todo y nos da vergüenza decir mira sabes que tengo un cólico me estoy necesito irme no me puedo quedar en esta fiesta gracias y de pronto uno no va a ser escatológico verdad pero oye mira me duele demasiado la barriga de verdad me voy gracias por todo está lindísimo pero me voy ay pero por qué no vas si nosotros queremos que tú vayas y uno entonces ay cómo les digo que no ay bueno voy y está en la fiesta y todo pensando que quiere andar debajo de las cobijas viendo Netflix falta de límites mi estimado falta de límites si la familia de uno entonces uno le da 20 dólares y ellos quieren 50 entonces uno saca de donde no hay para darles los 50 todo el tiempo todo y yo estoy mal estoy por dentro rabioso me molesto me irrito es que no tienen compasión de mí es que nadie le importa como yo me gano la plata y me trago toda esa rabia pero no soy capaz de decirle oye mira si por este mes te voy a dar 50 pero el mes que viene van a tener que ingeniársela vender tortas o vender sus cuerpos porque no puedo ayudar a todo el mundo en esa casa ay no que van a decir me van a decir desalmada van a decir que no quiero a mi familia no que digan lo que sea pero al latino por lo general nos cuesta demasiado poner los puntos sobre las ideas se identifican con este tema de la falta de límites por favor escríbanme ahí en el chat si se identifican con que muchas personas de nuestro alrededor terminan pasándonos por encima terminan abusando de nosotros de una u otra manera y que somos nosotros mismos los responsables de ponerles un stop con transparencia con tranquilidad con amor pero la vergüenza la culpa la pena no nos deja establecer límites y luego que yo cedo en todo por dentro estoy tragándome toda esa rabia toda esa incomodidad todo ese disconfort y luego nos preguntamos por qué tengo colon irritable por qué tengo gastritis por qué tengo estreñimiento por qué tengo insomnio por qué tengo depresión por qué tengo ansiedad coño si vivo tragándome toda la de mis emociones cómo no voy a tener manifestaciones de otro tipo si más cuando te mudas al exterior los límites desaparecen y la culpa aumenta debería ser al revés para eso me mudé para eso me mudé para eso puse tierra de por medio los límites están clarísimos pero si se fijan que no es mudarse que soy yo ante las situaciones y las personas yo me puedo ir a la china al extremo de mi país pero si yo como persona emocional y conductualmente no establezco los límites para que me traten como yo merezco yo puedo estar viviendo con los pingüinos y hasta los pingüinos van a aprovecharse de mí se entiende que no se trata de moverme físicamente porque ese ejemplo está buenísimo y es que muchas veces huimos de nuestras realidades familiares o de pareja montando cacho con infidelidades mudándonos de país mudándonos de ciudad no soporto a mi familia voy a emigrar y me mudo 5.200.000 kilómetros lejos pero entonces desde lejos el sentimiento de culpa me termina de joder la vida y si antes les daba 50 dólares ahora les doy 150 porque la culpa no me deja vivir entonces no se trata del lugar físico no se trata de donde yo esté se trata de mi vida interna de mis emociones internas de cuán ordenado o desordenado estoy yo mental y emocionalmente si se entiende esto si que la falta de límites es un estado entre otras cosas de baja autoestima que no nos permite entender reconocer y conectar con mi valida personal para anteponerla en las situaciones y personas que me están afectando ¿se entiende esto? porque necesito que se lo lleven hoy bien clarito lo de la baja autoestima que esto todo esto que estamos hablando el día de hoy ustedes dirán ajá tengo todo esto ¿cómo lo arreglo? bueno para eso yo con mi pasión y mi amor por el tema que tanto lo he estudiado diseñé el bootcamp amate más porque resulta que amarnos más es esto es un arte es desmontar mis temas socioculturales es desmontar ¿qué dice? desmontar desmontar mi sistema de creencias es desmontar lo que yo tengo 30, 40 años haciendo y que ahora no lo quiero hacer más porque me tiene drenado y enfermo por eso son 30 días si lo pudiéramos hacer en un día ah pues listo es fabuloso pero eso requiere un proceso mediante el cual ¿sí? en el que yo analizo gaveta por gaveta los archivos de esta biblioteca que es nuestro cerebrito y nuestra mente para sanarnos y que la sanación que hacemos allí y que trabajamos allí se mantenga en el tiempo que yo pueda salir ordenado internamente para poner orden en mi exterior yo no voy a salir a pelearme con nadie para nada por eso les hablaba de límites amorosos porque a veces creemos que establecer límites que dejar el drama es simplemente pelearnos con todo el mundo bloquear a todo el mundo el whatsapp y chao ya lo logré no no los límites amorosos es hasta convivir con la persona y decir ay mi amor mira no mira a partir de ahora esto se va a hacer así ay pero es que tú siempre te aflojas y después lo terminas haciendo tú no pero esta vez no lo voy a no me voy a aflojar esta vez lo vamos a hacer entre las dos y yo me mantengo firme en mi nuevo yo pero para yo mantenerme firme en mi nuevo yo tengo que sanarme y ordenarme internamente ¿si? ¿se entiende este pedazo? ahora entiendo que quizás el tener yo atracones de comida y seguir subiendo de peso descontroladamente es falta de autoestima entre otras cosas ¿si? lo que se estudia con respecto a los temas de comida es que el sobrepeso digamos yo relleno mi cuerpo para alejarme físicamente con la barrera física que genera el sobrepeso en mi cuerpo para alejarme de situaciones y personas que me hieren y que me han realmente dañado como un proceso inconsciente que me calma con la comida el tema la comida es muy profundo solo voy a tocar estos dos puntos me calmo con la comida porque se dispara la dopamina en mi cerebro y además relleno mi cuerpo porque ese relleno hace que de todas todas inconscientemente me hace creer que yo me protejo de volver a sufrir pero parte de lo que trabajamos amorosamente en el bootcamp amate más y de sanar nuestra autoestima es asegurarnos de principio a fin de que el mundo es un lugar seguro para mí ¿por qué? porque cuando yo trabajo en mí y cultivo mi autoestima yo puedo mostrarme ante el mundo ante las situaciones ante las personas con el corazón abierto y sin miedo a quien les guste bien a quienes no no los necesito en mi vida ¿sí? y el mundo es un lugar seguro para mí así mi familia mis amistades las personas que me han rodeado hasta ahora de pronto no sean tan seguros para mí porque de pronto han abusado de mí desde mi falta de límites entonces han abusado de mí de mi dinero de mi confianza bueno siempre podemos volver a empezar siempre podemos hacerlo mejor y ahora tocará elegir nuevos amigos ahora tocará tener un amigo o una amiga que sí valga la pena y me respete no pasa nada los días anteriores abusaban de mí ¿qué tanto? ahora de 30 veces al día que hablaba con mis papás y resulta que mis papás son tóxicos ojalá no sea su caso no es el mío pero hay algunos casos así resulta que mis papás son tóxicos y me llamaban 30 veces al día y si no les llamo doctora yo tengo un caso así si no les llamo entonces me queda el sentimiento de culpa y si se mueren si no les atiendo será usted enfermera o médico y ni cuando uno es enfermero o médico uno no se encarga de eso uno le tiene un seguro a los papás o sea llamarán dos veces y dos veces te voy a atender lo demás tú verás si te va a faltar el oxígeno no si me explico entonces vencer la manipulación emocional Karen eres libre de salirte así listo normal es todo yo uso los términos que yo quiera para explicar como yo quiera ok les estoy hablando de las características de la baja autoestima ¿verdad? para que podamos identificar mucho más claramente lo que tiene que ver con la buena autoestima y les he dicho dos si me siguen hasta acá ¿verdad? el primero el drama ya lo tuvimos bien claro no es mi problema vete Karen chao no es mi problema tu opinión así de simple las redes son libres hablamos del drama hablamos de la falta de límites con familias y amigos y ahora vamos al punto 3 yo creo que se me van a quedar algunos puntos por fuera porque no quiero hacerlo ay Dios mío dame la paz dame la paz ok entonces el punto 3 les decía que se me van a quedar algunos puntos de pronto lo retomamos en otros live y es hay un punto que a mí me encanta todos me encantan pero particularmente este me encanta que es la mentalidad de pobreciteo y es algo que también tenemos los latinos muy como muy metidos que es el ayayay el ay que difícil la vida ay es que como yo vivo en Haití ay es que que calor ay es que frío no sé si ustedes identifican en su historia familiar frases como si María tengo que pedir la paz ustedes se fijan ustedes se fijan que estamos hablando de los detonantes y de la baja autoestima y en el live entonces justamente pasa cosas que ponen a prueba mi participación en la vida y yo tengo dos opciones o me arrecho y tiro las cosas y los dejo a ustedes con el live a la mitad y voy y hago mi pataleta o sigo hablando de mi tema feliz que me incomoda claro que sí por supuesto que me incomoda que no le va a incomodar que digan cosas que tú dices como que ya va chama cálmate pero se la vi cada quien tiene su manera de ver la vida ok entonces la mentalidad de pobreciteo tiene mucho que ver con eso justamente ese ejemplo que acabamos de ver acá en vivo que es todo está mal a mi alrededor siempre yo me estoy quejando siempre yo veo que todo que ay mira fulano como hizo mira ella como habla y mira él y es que mi mamá y es que mi tío es que mi pareja no me entiende y es que todo es un asunto y esto se junta con el drama verdad pero a la vez es un tema de mentalidad porque díganme ustedes un país en el mundo en este momento que no tengo un conflicto que no tengo un problema en todo ahorita por todos lados entre terremotos tsunami guerra en todos lados hay un conflicto por aquí o por allí si entonces imagínense que todos los más de 400 billones de personas que habitamos el mundo estemos en ese pobreciteo en ese Alex que te pego les recordaba frases que probablemente les acompañaron en su niñez como a mí los ricos están completos todos los ricos son malos mejor pobre pero feliz ay mira la aquella esa es riquilla esa tiene pero nosotros no entramos allí no ese colegio es de cifrinos esas frases esas frases que parecen chiste pero que realmente describen un estado de conciencia real mediante el cual una de nuestras generaciones se vincularon con el mundo y que probablemente nosotros ahora nos estemos vinculando de la misma manera sin querer de manera inconsciente y es todo así y es todo como ay no cuánto cuesta yo siempre les corrijo cuando ustedes me escriben doctora cuánto cuesta la masterclass si ya yo le estoy diciendo con mi verbato a mi mente y a mi cerebro cuánto cuesta algo que me gusta coño mi cerebro ya sufrió ya sufrió si yo quiero algo y estoy diciendo cuánto cuesta no esa vaina es el Everest que es sufrimiento comprarme una clase de 12 dólares que es sufrimiento comprarme inscribirme regalarme 30 días para trabajar en mí no esto es demasiado que es sufrimiento y mi mente que es muy poco astuta a veces le dice a mi cerebro no podemos eso cuesta mucho así yo tenga a veces la disponibilidad así yo tenga hasta el tiempo así yo tenga la tarjeta de crédito si ya yo me vinculo desde el verbato con el cuesta le estoy poniendo solo un ejemplo cuánto cuesta ya aquí es un sufrimiento es terrible me va a costar demasiado es que me cuesta demasiado dejar de comer dulce no miedo te va a seguir comiendo dulce el resto de su vida porque el cerebro no está entendiendo que usted lo necesita el cerebro no está entendiendo que usted quiere con amor cambiar la sintonía de su relación con la comida y con los dulces no ya el cerebro está entendiendo le cuesta comer dulces pues le va a costar el triple el cerebro nuestro cerebro no es inteligente nuestro cerebro es literal él entiende lo que yo le digo él no entiende la diferencia entre el bien y el mal si yo le digo cuesta a él le cuesta y segrega cortisol que es la hormona del estrés nada más y nada menos y vivimos en un ayayay en un ayayay general si entienden estos ejemplos que les estoy dando de la mentalidad de pobreciteo y no solo con el dinero solo que con el dinero hay ejemplos mucho más fáciles no me dijeron si les sonaban las frases de los pobres son malos los ricos son malos los ricos tan completos mejor pobre pero feliz díganme que frases de pobreciteo decían en su casa sus abuelos sus papás etcétera que sin querer se han quedado aquí por favor escríbanme algunas de esas frases que yo quiero tener otras opciones de frases porque esas frases además son demasiado culturales demasiado culturales otros ejemplos de la mentalidad de pobreciteo todo lo que tiene que ver con lo que es para mí mismo si estoy entendiendo que mi baja autoestima también depende del cuento que me cuento ok del cuento que me digo de lo que mi mente me dice a mí mismo comprar zapatos de marca es mucho para ti díganme más frases que hay muchas si ya yo entiendo que mi baja autoestima también depende del cuento que me cuento y yo todo lo que sale de aquí mejor pobre pero honrado malísimo Dios mío Dios no me hace rica porque sería mala persona los ricos son malos eso es para ricos vamos a comer hoy porque mañana no sabemos ay esa es buenísima esa es buenísima a mí me decían búscate a alguien que te ponga a valer imagínate tú mi estimada Ortega como carajo uno tiene una buena autoestima si creció escuchando búscate a alguien que te ponga a valer eso significa que yo por mí misma por mí mismo solita no sirvo para un coño no valgo nada necesito a alguien que tenga plata que tenga estatus que tenga lo que sea que significaba para tu familia para que yo valga algo ojo estos fueron sistemas educativos inconscientes de muchas generaciones que fueron reforzados con otros ejemplos como sacaste 15 no hasta que no saques 20 no te vamos a querer si no haces toda la tarea no hay helado ah que mandaron una nota al colegio esta noche no hay abrazo esta noche esta tarde te toca mirando la pared en blanco castigado entonces sin querer esos sistemas reforzaron en nosotros que siempre tenemos que estar haciendo más para que nos vean para que nos quieran para que nos tomen en cuenta para que nos aplaudan y no por ser yo mismo saque 15 bueno era un sistema que se creía que era bueno en un momento verdad pero que tenemos que entender claramente que nos dejó heridas graves en nuestra autoestima y es la razón por la cual ahora de adultos entonces buscamos emociones extremas buscamos la infidelidad buscamos la pornografía buscamos lo dramático porque si no hay emociones intensas entonces yo siento que no me están prestando atención que no me quieren lo suficiente doctora es que él nunca me cela será que tiene otra no me quiere ah porque me enseñaron que ser tóxica o ser tóxico es la manera en la que me miran y yo ahora de adulto me comporto me comporto de esa manera porque es lo que yo creo que está bien me siguen hasta aquí y cuando yo me comporto de las maneras que venimos desmenuzando el día de hoy en este live básicamente hablan de mis heridas si yo tengo una herida de abandono voy a llamar la atención para que me validen para que me quieran para que me vean para que me tomen en cuenta si yo tengo una herida de injusticia bueno yo voy a ser controlador correcto porque más nunca yo voy a permitir una injusticia en mi vida pero en ese interín se me va bajando cada vez más la autoestima me voy vinculando con cada vez más situaciones que bajan mi autoestima me voy vinculando cada vez más con personas que me recuerdan la herida que yo tengo que no les ha pasado que a veces uno da como que bueno voy a salir con esta persona ya tengo mucho tiempo solo me voy a dar la oportunidad pero no he hecho terapia ni me he trabajado y cuando me doy la oportunidad esa oportunidad significa yo creo que eso es Dios el universo que le mandan a uno el reto así significa que esa oportunidad viene y te mete el dedo en la llaga para que tú te acuerdes que tienes una herida que no has trabajado y que has estado evadiendo y que es lo primero que uno hace viste te lo dije yo no he tenido que andar saliendo en ninguna cita porque las citas no son para mí a mí me hieren todo el tiempo a mí me dañan todo el tiempo todo el mundo me quiere hacer mal todo el que yo me consigo me monta cacho el pobreciteo y el drama la mentalidad de pobreciteo lo que yo creo lo creo y lo genero y hasta que yo no sano todo esto se repite y se repite y se repite con amistades con trabajos con familia con parejas con amigos es que siempre elijo jefes que me explotan y me pasan por encima ahí está el subtítulo de mi vida que me está diciendo epa mija epa mijo acuérdate que tienes cosas por sanar y te estás haciendo loco si les suena esto les hace sentido lo que les estoy contando lo que les estoy describiendo de la mentalidad de pobreciteo en las diversas áreas de nuestra vida para los que se están sumando hoy estamos hablando de la baja autoestima y de la alta autoestima pero yo decidí empezar con características de la baja autoestima porque así es mucho más fácil reconocer lo que no hemos estado haciendo muy bien en nuestras vidas ustedes y yo no creen que yo estoy hablando desde un pedestal no yo también he tenido que darle durísimo a mi autoestima y hemos hablado de tres lo del jefe me pasó hace pocos meses si les ha pasado lo de eso es que se dan una oportunidad se abren con un amigo se abren con un familiar se meten en Tinder y salieron con alguien y viene la persona directo a meter el dedo en la llaga así y a terminarme de abrir la herida que yo estaba así como haciéndome el loco de mi herida por favor díganme si eso les ha pasado o soy yo la única loca que le han abierto las heridas tratando de seguir la vida a ver escríbeme allí 10 años de pobreciteo María Sofía no más ojalá que desde este live digas mira no más no voy a seguir con más drama ni con más mentalidad de pobreciteo por favor y si no lo quieren hacer solos pues recuerden que está la opción de la mate más que arrancamos la semana que viene el tiempo pasa volando arrancamos la semana que viene el primero de marzo y son 30 días que nos tomamos de la mano ustedes y yo para trabajar y pulir todos los aspectos que estamos hablando en este live mi cate querida mi reina estás aquí para trabajar todo esto si se quieren inscribir ya Kena les va a poner la información aquí en el chat y van y hablan con Kena ya ustedes saben de eso soy todos esos ejemplos mi Carlos querido cuando yo veo hombres aquí opinando de eso retomo la esperanza en el mundo retomo la esperanza en el planeta porque sé que estamos todos tratando de mejorarnos ahí Kena puso la información mi Carla mi Kofi querida aquí estamos todos hoy en familia qué emoción bueno ahí está Kena poniéndole información pero no me quiero distraer ustedes ya conocen a Kena Kena escribe mucho ahí en el chat para que ellos vayan a escribirte porque todavía me quedan unos puntos desarrollamos por lo menos dos puntos más antes de irnos les parece o ya nos vamos y ustedes se van a escribirle a Kena para sumarse al bootcamp bueno yo feliz si se quieren sumar al bootcamp pero quieren dos puntos más digan ustedes sí o no no Santana las clases quedan grabadas las clases son lunes y miércoles quedan grabadas y disponibles allí por seis meses está el grupo de Telegram donde hablamos como unos 20 minutos al día no es nada dramático no crean que sea una muda para mi casa tampoco ni yo me voy a mudar para la casa de ustedes es algo que todos podemos lograr y que todos podemos hacer a nuestro ritmo a nuestro tiempo con nuestro estilo de vida pero con el foco y la convicción de que quiero cambiar aquí quiero cambiar aquí quiero transformar quiero sanar con ese foco sí más puntos vamos a darle con dos punticos más y cerramos les parece hemos estado hablando ustedes se ríen pero hemos estado hablando de la baja autoestima de ciertas características porque además son muchísimas muchísimas que nos pueden decir mirad esto como que es conmigo y en base a estas características identificamos entonces los huecos que tenemos lo que nos falta de acuerdo el primero para rebobinar a los que se están sumando el primero hemos estado hablando de que las personas con baja autoestima eligen el drama constantemente en sus vidas y uno de pronto de entrada dice no yo no soy dramático son los demás es mi pareja es mi familia es aquel pero la verdad es que con los ejemplos que hemos visto hoy así calladitos cada una en nuestras casas decimos coño como que se me pasa un poquito el drama como que si y el ejemplo del restaurante es perfecto que me encantó que tuviéramos ese ejemplo cuando uno hace diligencia si la primera reacción es pasa un inconveniente y la primera reacción es quiero hablar con el gerente quien es el dueño aquí será que quemo esta vaina será que me devuelven la plata si mi primera reacción es el drama ante una cosa tan básica como hacer una diligencia entonces ahí yo tengo cosas elementos situaciones y conductas que revisar en mi salud mental por la simple y sencilla razón de que una persona con autoestima medianamente sana no negocia ni regala su paz mental y emocional no se daña el día con cualquier cosa simple ese es el punto uno punto número dos falta de límites entre familias amigos trabajos compañeros de trabajo jefes y ustedes dirán ¿cómo se le pone límites a un jefe? oh sí claro que sí claro que sí se le pone por supuesto que sí con amor con respeto pero claro que sí a todo mundo con amor límites amorosos no límites de te bloqueo y ya le puse límites hay con quienes si amerita un bloqueazo y bórralo pero por lo general son gente con la que tenemos que convivir o sea por lo general no no me puedes tener de bolsillo cubillos pero me puedes tener 30 días en el amate más ahí sí nos podemos tener porque yo también los tengo ustedes esos 30 días y yo aprendo muchísimo de ustedes el punto número tres es la mentalidad de pobreciteo que pusimos ejemplos en general de la vida pusimos ejemplos de nuestras creencias con las que crecimos ¿verdad? directamente con el dinero y directamente con todo si yo pongo en mi boca y en mi mente que algo me cuesta me cuesta rebajar es que me cuesta dejar los dulces me cuesta pararme temprano me cuesta ser ordenado para mi cerebro no hay manera de cambiarlo no hay manera usted no cambió más nunca si usted lo que tiene aquí en su boca es me cuesta qué difícil qué horrible estoy en el país tal y pobrecito yo y es que no me pagan lo suficiente y ustedes dirán bueno Jenny esa es mi realidad ¿cómo no la digo? no, pero es que todos tenemos problemas así empezamos este live el tema no es los problemas el tema es cómo yo me planto ante esta situación alguien me preguntaba en los stories del fin de semana si acepto un trabajo que pagan poquito porque mejor tener un trabajo que no tener nada eso es baja autoestima esa pregunta fue poderosísima y mi respuesta fue no depende si yo acepto el trabajo y digo bueno mejor pobre pero feliz mejor tener este 15 y último aquí que nada bueno al menos me salió un trabajito mentalidad y verbátum de pobreciteo es totalmente diferente si yo digo mira ¿sabes qué? voy a agarrar este trabajo que no me pagan lo que valgo pero voy a aprovechar para guardar lo poquito que tenga porque además me sirve para pagar mis gastos que todos necesitamos cubrir nuestros gastos en el día a día pero en paralelo resulta que yo salgo a las 5 y cuando yo salgo a las 5 entonces yo me voy a dedicar con el teléfono una hora de Duolingo o una hora en YouTube a practicar inglés porque ¿sabes qué? yo tengo un objetivo y ese objetivo va a ser conseguirme un trabajo bilingüe entonces yo me voy a poner esto en inglés yo salgo a las 5 entonces yo voy a agarrar media hora de caminar 10 kilómetros hasta no sé dónde para así mejorar mi condición física porque no es lo mismo que yo esté en un trabajo que me pague mal con mentalidad de pobreciteo y y el drama y ah ah yo estoy en un lugar que me sirve para mi día pero que además va a ser mi trampolín para empujarme a donde yo quiero estar y mientras yo estoy aquí yo estoy construyendo allá yo estoy visualizando allá donde yo quiero estar cuál es el trabajo que yo me merezco cuál es el trabajo que yo quiero y yo me lo visualizo y me hago mi mapa del tesoro y trabajo para eso y acciono y me mejoro y agarro todas las herramientas que tenga a mi alrededor para ir a lo que voy totalmente diferente ¿se entiende la diferencia? ¿se entiende la diferencia del tomar acción? y eso mismo pasa en todo si nos vamos a las relaciones de pareja ay es que mi pareja es que ya tenemos 15 años juntos y estamos aburridos y no sé qué ¿qué se resuelve con la quejadera? nada ay es que estoy gorda ay es que estoy gordo ay es que es que no puedo dejar lo dulce y da 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 eso no resuelve nada nada entiendan que ustedes y yo el super poder que tenemos los humanos que gracias a dios lo traemos desde las épocas evolutivas es el tomar acción enfocarme y tomar acción si ustedes se fijan en los animales ellos miran a la presa así se enfocan vean más animal channel channel o como se llame plane channel no sé como se llame la vaina ellos se quedan así unos segundos miran a la presa a veces se mueven así lentamente para que la presa no los mire y cuando toman se pueden tardar ahí minutos hasta horas a veces montados en el árbol mirando la presa pero cuando toman acción cuando se disparan para allá difícilmente la presa se les escapa coño porque no somos así en nuestras vidas con esa pasión por vivir parece que perdimos las ganas de vivir y todo es y entonces queremos que la vida nos responda con girasoles y arcoiris pero yo me vivo quejando y vivo en pobreciteo en verbatum y mentalidad de pobreciteo y yo quiero que la vida me mande un millón de dólares un millón de patadas por el rabo que nos van a mandar porque si lo que vivimos es quejándonos yo creo lo que creo si yo me vivo quejando lo que me viene es más quejas y más drama simple simple y tú y yo tenemos que entender que la acción con foco es nuestro superpoder como seres humanos pero estamos cansados estamos distraídos estamos estresados estamos no y perdimos el foco y perdimos las ganas de accionar y de ahí viene la depresión y viene la ansiedad lo acabo de decir Llerita lo acabo de decir punto número 4 discurso de victimismo sin razón yo creo que eso ya lo mezclamos con la mentalidad de pobreciteo si usted se identifica como esas personas de que cualquier cosa es un victimismo yo que siempre tengo que pasar la aspiradora y mira yo que me quedé sin saldo y mira yo que tengo que hacer las arepas y en esta casa nadie me ayuda y siempre soy yo para todo y de cualquier cosa es un siempre yo pobrecito yo el universo la tiene agarrar conmigo Dios no tiene más hijos que no sea yo para mandarle todas las lecciones todas las cosas difíciles a mí me las manda si yo identifico que ese soy yo por favor díganme que no son ustedes se identifican ustedes con ese con ese victimismo de que todo me pasa a mí de que la vida la tiene agarrar conmigo de que yo estoy enamorada de la piedra esa es otra que decimos con bastante frecuencia alguien dice por ahí bueno es que además mi país son muy refraneros y muy refraneros horrorosos estoy más salado que las tetas de la sirenita entonces si yo me digo a mí mismo así sea la guerrera favorita de Dios si yo me digo a mí misma o a mí mismo es que estoy más salada que las tetas de la sirenita es que yo como que soy el guerrero favorito de Dios ¿qué construyo ahí con el victimismo? nada nada lo que hace a mi mente y a mi cerebro es es reforzarme el pobrecito yo todo me pasa a mí la vida la tiene agarrar conmigo y eso me baja más la autoestima no la sube la baja ¿ok? y por eso en los 30 días de la Matemás quienes estén aquí de la Matemás lo pueden decir lo primero que empezamos a trabajar que lo vamos a empezar a trabajar ya desde esta semana para los inscritos a mí me gusta siempre prepararlos con tiempo lo primero que empezamos a trabajar es el mindset porque si yo tengo aquí pura shit en mi cabeza y en mi mente diciéndome todos los días que yo soy señor ya no me des tus mejores batallas yo soy tu mejor guerrero si eso es lo que yo tengo aquí no hay manera de accionar ni de cambiar el foco entonces empezamos con cambiar aquí si quieren información de la Matemás ya ustedes saben que es con Kena ella lo está escribiendo hoy en el chat ya yo les voy a dar más detalles y el último punto que les voy a desarrollar por hoy se me quedan algunos por fuera es la falta de decisión y la falta de decisión que lo podemos llamar indecisión ¿verdad? es que ante cualquier cosa yo siempre dudo pero la parte mala de la indecisión en la baja autoestima es que yo dudo primero de mis capacidades a veces a veces a veces ni siquiera es que dudo de esa situación no es que yo dudo de ¿será que voy a poder? ¿será que esto es para mí? ¿será que me sirve? no y si no me sirve no, no, no yo creo que esto no ¿será que todo tiene que ver siempre yo? todo mal yo siempre soy yo la que lo va a arruinar siempre soy yo la que lo va a hacer mal siempre soy yo el que va a dañar la situación entonces esa indecisión mezclada con yo no creo en mí bajo ninguna razón o circunstancia ¿verdad? es casi que el síndrome del impostor siempre creo que yo estoy en el lugar equivocado con la persona equivocada en el momento equivocado que me llaman de un trabajo que pagan bastante de un trabajo que pagan poquito y yo creo que el que paga bastante me van a estafar siempre creo que a mí alguien me va a joder y eso es algo importantísimo en la baja autoestima las personas con baja autoestima suelen ser paranoicas en exceso siempre alguien me va a hacer daño siempre alguien me va a estafar siempre alguien me va a dañar siempre alguien me va a joder nunca confío de entrada y ella es como muy amigable ay no será que siempre yo estoy oliendo mal todo siempre es así ay no es que mi jefe me dijo que le gustó mi proyecto ay no será que es que me va a venir a pedir otro todo es un ayayay dado por mis inseguridades dado por mi baja autoconfianza les ha pasado esto por favor díganme este punto que este punto es bien importante que una persona con baja autoestima se vincula con el entorno con el trabajo con las amistades con la pareja siempre creyendo que hay algo escondido siempre creyendo que me están mintiendo y mi pareja me está diciendo la verdad yo no yo tengo que revisar el teléfono tengo que perseguirlo tengo que ponerlo un detective porque yo no le creo todas las hombres son mentiras yo no la creo y siempre tengo un monstruo en mi cabeza que me van a engañar de cualquier forma razón o circunstancia me dieron el cambio entonces yo digo no, no yo voy a contar bien esta vaina será que me robaron un dólar será que me me dieron los productos y reviso los productos mil veces y reviso el vuelto y reviso la cuenta y siempre en mi cabeza hay una reacción automática a me van a joder un delirio de persecución me encanta eso mucho miedo y ansiedad les pasa por favor escríbanme si les pasa entonces hemos hecho un recorrido por unas características muy puntuales muy en la yugular ¿verdad? de nuestra autoestima que por lo general pues tenemos allí ciertas cosas por mejorar en nuestra autoestima para sanarlas y quise mostrarles estos temas y estas características para que podamos entender que más allá de lo que nos protegemos porque es natural protegernos en la vida en el entorno para que no nos vuelvan a herir ¿verdad? más allá de lo que nos protegemos es importante que en nuestro fuero interno con esto que nos resuena el día de hoy digamos mira sí como que la mentalidad de pobreciteo es lo que me tiene hundido sin tener ni un dólar para todo lo que quiero mira sí como que el drama es lo que me tiene realmente con esta baja autoestima que no me creo ni un poquito de lo bueno que me pasa mira sí aquí calladito yo conmigo misma conmigo mismo mi falta de límites es lo que ha hecho que mis familiares mi pareja mis compañeros de trabajo se aprovechen de mí y me pasen por encima y es la razón por la cual a mí me apasiona tanto el tema lo he estudiado muchísimo y ya llevo siete ediciones en el bootcamp Amate Más siete ediciones más de dos mil personas han pasado por el programa por la experiencia Amate Más son treinta días conmigo un reto diario para cada día trabajamos desde la sanación de las heridas de la niñez todo nuestro sistema de creencias desde la niñez hasta la actualidad que hoy hemos hablado un poco de eso trabajamos la comunicación asertiva la sexualidad la procrastinación nuestra relación con el dinero las metas planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo salimos del Amate Más no solo amándonos más estableciendo límites comunicándonos mejor sí todo eso pero especialmente salimos del Amate Más con un foco de vida salgo muy claro de qué quiero y para dónde voy cuáles son esas cosas en las que sí voy a destinar mi energía cosas, situaciones personas conductas pensamientos en las que sí voy a destinar mi energía mis pensamientos mi tiempo mi dinero a partir de ahora para tener el foco y tomar acción desde el entrenamiento de mi mente y de mi cerebro empezamos aquí en la computadora para que la computadora apoye todos nuestros cambios y sean cambios duraderos en el tiempo que eso es lo más importante muchas veces nos emocionamos con un life pero un life no transforma el funcionamiento cerebral que tiene 20, 30 años comportándose insano y anormalmente lamentablemente con 30 minutos una hora que estemos aquí no transformamos 100% nuestro cerebro es como que se toca el timbre allí del cerebro y el cerebro se queda pensando como que ah bueno puede ser pero ahora me toca a mí tomar acción donde sea no solo en el bootcamp si se suman al bootcamp yo felicísima porque como ya ven es un tema que me encanta y que me apasiona compartirlo con ustedes para llevarlos al siguiente nivel de su amor propio pero si la decisión es y mira me voy a hacer terapia me voy a ir a otro programa fabuloso fabuloso pero que todo sea para que nos mejoremos si se quieren sumar a la matemaja ahí está Kena escribiendo en el chat arroba Kena Marketing ahí está el contacto de Whatsapp le pueden escribir el DM me pueden escribir a mí el DM le pueden escribir a ella el Whatsapp estamos en preventa todavía en 110 dólares dos por uno con conexión en el mismo dispositivo reciben el pack de sanación de la niñez y mi libro digital de regalo y quienes se sumen desde este live reciben la masterclass despierta tu deseo sexual adicional de regalo que es una de mis masterclass más famosas bueno comentarios de este tema por favor y quienes ya se fueron a escribirle a Kena denme sus comentarios de este tema que les quedó allí resonando en la mente que sienten con lo que se movió el día de hoy les abrió los ojos por lo menos a identificar cuáles son las cosas que hay que mejorar y sanar denme el feedback por favor denme un poquito de amorcito que estoy empapada en sudor de toda la energía y el power que le puse a este tema el día de hoy porque cuando uno le apasiona algo uno le tiene que poner power piensa mal y acertarás no por favor no por favor esos refranes no más todo lo que se cree se atrae yo diría que todo lo que yo creo aquí lo creo en mi vida si yo aquí creo que soy pobre soy pobre si yo aquí creo que estoy en un trabajo chimbo de mierda pero voy a llegar a otro punto eso es lo que va a pasar si si yo aquí creo que soy frígida y tengo mal sexo voy a tener mal sexo si yo aquí creo que no estoy en la mejor situación económica en este momento pero voy a trabajar mi autoestima y a documentarme para mejorar mi situación económica y voy a accionar eso es lo que va a pasar lo que yo creo lo creo en ese refrán yo sí creo ¿quiénes se van a sumar al amate más? a ver ¿quiénes se van a sumar o quiénes ya están en el amate más? les estoy dejando el precio de promoción todavía y vamos a terminar la preventa esta semana el precio full es de 150 dólares que va a ser en cualquier momento de esta semana ¿ok? pero decidí extender todavía algunos días más la preventa en 110 dólares con diferentes monedas y diferentes formas de pago todo eso se lo preguntan a Kenna si usted sale de este live diciendo mira ¿sabes qué? sí me cansé del pobreciteo me cansé de la mentalidad de pobreza me cansé del victimismo me cansé de todo lo que he venido viviendo que me ha bajado mi autoestima por mi propia decisión y por mi propia mala conducta me cansé hoy voy a tomar acción donde sea que vaya a tomar acción si es en el bootcamp amate más pues me hacen demasiado feliz escribanle a Kenna Kenna estoy en Perú ¿cuál es la opción que tengo? Kenna no sé usar el Paypal Kenna me faltan 5 dólares Kenna espérame hasta mañana Kenna tengo tengo pesos chilenos tengo pesos argentinos ¿cómo me inscribo? tenemos muchas opciones muchas formas de pago muchas monedas de pago porque quiero que la mayoría pueda estar ¿ok? pero la única forma de saber es preguntando escríbanle a Kenna arroba Kenna Marketing ella acaba de poner Nela BNZ ahí está Kenna está preguntando por ti Kenna búsquenla hay escrito muchísimo aquí en el chat pregunten sus opciones tenemos opciones para todo el mundo para todos los bolsillos para todas las opciones tenemos dos por uno con conexión en el mismo dispositivo así que sean inscritos mejores amigas juntas hija y mamá o parejas juntos y lo ven lo aprovechan por favor no se queden sin preguntar en mi país hay un refrán que dice pregunte que usted no sabe cuándo están por darle así que pregunte a ver gracias más animada a crear un negocio digital me encanta eso Sharon me encanta cambiar los pensamientos y el vocabulario Ariane eso es algo que trabajamos durísimo desde antes del día uno porque yo siempre les doy 10 de más en el AmateMás con los retos diarios trabajamos en la reprogramación de la mente de los cuentos que me cuento que casi siempre es ahí donde está el problema y por eso los trabajamos desde antes del día uno porque cuando yo cambio el mindset de los cuentos que me cuento que casi siempre son miedosos tóxicos negativos cuando yo empiezo a sanar y a cambiar ese mindset todo empieza a verse con unos lentes diferentes cambiar los pensamientos sin duda alguna mucho que cambiar y mejorar excelente gracias me encantó este tema no decir más me cuesta excelente life tú siempre tan asertiva gracias gracias por escuchar con la mente y el corazón abiertos muchas gracias de verdad lo aprecio excelente tu contenido gracias Greymar me dejaste impacto desde que te vi será en días atrás sin mucho que hablar gracias Javi me encanta que los hombres se conecten y estén aquí y estén interactuando y escribiendo en el chat porque a veces se cree que estos temas de la autoestima son solo de mujeres y eso no es verdad eso no es nada verdad el autoestima no tiene género no tiene género todos merecemos construir y sanar y tener una buena autoestima porque eso nos permite elegir mejor nos permite cuidarnos más nuestra salud y nuestra paz mental nos permite querernos más y protegernos de situaciones y personas que nos dañan todo eso nada más y nada menos lo hace una buena autoestima me cuida me protege me sostiene me hace elegir mejor me aleja de personas que de verdad no me valoran nada más con trabajar una buena autoestima entonces reflexionen sobre cuáles son las situaciones que están dañadas en este momento en sus vidas y pregúntense ¿será que trabajando mi autoestima puedo salir de esta situación tóxica? y probablemente la respuesta es sí y si se quieren tomar de mi mano estos 30 días a partir del 1 de marzo en la séptima edición del Bootcamp AmateMás y aprovechar la promoción los regalos y la oferta que todavía vamos a mantener el día de hoy pues son totalmente bienvenidos ella está escribiendo ahí en el chat Kena Javier tampoco te encuentra Javier Cas Cas con Z ya estoy en el AmateMás eh Adriana gracias por la confianza Mariana Conace también está María Conace esperando el 1 de marzo sepan que los que ya están en estos días ya vamos a activar el Telegram para ayudarles explicando con tiempo para empezar a ya darles regalitos para empezar con retos así que vayan preparándose y pendiente del Telegram ya estoy inseguridad indecisión miedo a hablar en público yo mi mi reina ¿eres hombre o eres mujer? mujer yo mi ¿por qué no te vienes al AmateMás? te lo pido hago lo que sea para que estés en el AmateMás y que todas esas cosas que me acabas de escribir inseguridad indecisión miedo a hablar en público y apegos mi reina por favor regálame un voto de confianza para acompañarte 30 días y el día 30 vemos como esto se transforma o no ¿qué me dices? estoy segura que se transforma yo voy a mi 100% ustedes no saben todo lo que ha pasado ahí hay gente que ha dejado de fumar hay gente que ha conseguido después de 200 parejas tóxicas salen de la AmateMás conocen eligen eligen a una buena pareja están casados con hijos del anillo de todos los milagros habidos y por haber cambian de trabajo empieza a moverse el dinero todos en todas las áreas buenas vibras fe y acción amor propio para dar lo mejor a los demás me gustó eso lo que yo creo lo creo esa frase es mía me dan el crédito el poder de la palabra lo que proyectamos es nuestro foco a lograr yo me sumaré paula ortiz 0511 escribe la quena de una quienes no consigan aquena pueden ir a mi página web doctora jenny marquez punto com marquez con s y ahí tienen toda la información si quieren hablar directo con nosotras me escriben al perdón al mensaje privado y al salir de aquí yo les respondo gracias cariño excelente tu contenido muchas gracias me dejaste impacto a esto ya lo leí estoy un poco atrasada con los temas quena abandonó el grupo no quena no puede abandonar el grupo ahí está todo el mundo escribiéndole a quena y no consiguen a quena ustedes son una vaina seria ahí está quena marketing busquen revisen los comentarios voy a lo que voy a hacer es que voy a fijar tus comentarios no se me había ocurrido eso ahí está miren mi comentario aquí quena marketing aquí está no más excusas quena responde deja el pobreciteo gracias por tu dedicación ya quiero comenzar y ser una mejor Adriana y una mejor mamá que bello ese propósito me encanta master aire valencia quena ahí está aquí mira la quena marketing a ver a ver a ver estoy poniéndome el día con los comentarios quiero mejor mejorar mi deseo sexual bueno Rosini este lo estamos dando de regalo hoy si te inscribes a la mate más escríbanle a quena ante cualquier opción mira me faltan cinco dólares mira tengo cien y mañana te pago los diez nosotros hacemos todas las excepciones yo no ando con artículos a mí de verdad no me da ni vergüenza decirles que yo hago todas las excepciones posibles porque a mí lo que me hace feliz es que ustedes estén ahí si les tengo que bajar un dólar cinco dólares esperarle por diez dólares yo no tengo ningún problema con eso yo todavía ni me voy a creer nunca Tony Robbins ni nada por el estilo y Tony Robbins es bien generoso así que gracias buenísimo el tema hola Nella no sabía que estabas por aquí saludos los temas que tocas es de parte y parte claro cien por ciento somos valiosos además las mujeres sí para todo el mundo queda grabado yo me voy de vacaciones y no puedo esta vez pero es que todo queda grabado Carl entonces fíjate que tú tienes todas las características que dimos pero las vacaciones en prioridad ahí está ahí está yo te leí todo el rato ahí están los resultados de nuestra vida todas las características ese soy yo estás hablando de mí mi vida es así mi vida no sirve pero él en marzo se da de vacaciones y ni siquiera se puede conectar dos horas a la clase para trabajar en sí mismo cuestión de prioridad no lo digo por ti lo digo por nosotros en general en la vida queremos sanar sin el más mínimo esfuerzo si vendieran un chip en el supermercado que dice si te pones el chip en la frente se te sanan todas las heridas el que vende el chip se hace millonario si te pones el chip en la frente se te sube la autoestima no joda el chip se agota en cinco segundos porque queremos solucionar nuestra vida sin hacer ni un solo esfuerzo y eso es bien triste mis amores porque esa no es la vida la vida no es un click a pesar de que el internet nos ha querido vender que sí es un click la vida y las emociones no es un click no se solucionan así si yo no me esfuerzo y pongo de mi parte y pongo el foco y estoy allí para mí esforzándome trabajando para mí no va a pasar no va a pasar así que gracias por el ejemplo gracias por el ejemplo mi estimado quiero trabajar mi autoestima para aprender a poner límites Johanna por favor este es el momento vende para el bootcamp al subir la autoestima puede salir la ansiedad disminuye bastante la ansiedad porque cuando yo aprendo a dialogar con mi ansiedad yo no me permito volverme loca por cualquier cosa y eso en realidad la ansiedad la ansiedad es exceso de futuro son cosas que el 99% no van a pasar pero mi mente las experimenta como que sí son reales y como ya hablamos de lo que yo creo lo creo entonces miren se nos va la vida muchos más Javier había muchos más llegamos casi a 200 personas y eso me hace demasiado feliz que 200 personas pudieran conectar con este tema claro que tengo razón Carlos claro que tengo razón 41 años con autoestima estropeada por completo voy con toda la fe a ese bootcamp David gracias por la confianza pronto te voy a visitar en Denver, Colorado toda la razón muchas gracias queremos soluciones mágicas a situaciones complejas mira Jolly el día que eso exista Jolly Jolly ABS el día que eso alguien lo cree y exista yo voy a ser la primera que va a estar parada en esa fila para conseguir la pócima secreta para las soluciones fáciles cualquier terapeuta serio decente es lo que más anhelaría para sus pacientes porque al menos yo Jenny yo sufro viéndolos a ustedes en sus procesos así como mi terapeuta sufrirá conmigo lidiando y una semana tras otra esta semana me ha tocado ver a pacientes que tienen conmigo ocho meses seis meses tres meses y ellos mismos dicen oh ya hace seis meses yo era pero mira todo el trabajo que hemos hecho cuando tú tienes la paciencia de conectarte con el proceso mira el proceso solo te da una cosa buena tras otra una cosa buena tras otra una tras otra una tras otra porque empiezo yo a atenderme por lo general lo que hacemos es atropellarnos y evadirnos y cuando yo me regalo un proceso de 30 días un proceso terapéutico de sesiones con quien sea me estoy atendiendo me estoy así como sobando ante mis situaciones me tengo paciencia me sostengo pero como nos han enseñado que todo se soluciona así que un clic soluciona todo que quiero soluciones mágicas y rápidas dame el Amazon para que me llegue en una caja la solución por eso estamos con ansiedad y depresión a los niveles que las tenemos si ustedes quieren por favor romper este molde de las soluciones mágicas confiar en que todavía existimos terapeutas que los podemos llevar a un nivel mucho más sanado mucho más positivo de nuestras vidas desde la buena comunicación desde la buena autoestima desde los límites amorosos desde la sexualidad sana y les resuena esto para tomar acción bueno son bienvenidos en el Amate Más con todo el amor con todas las excepciones que tengamos que hacer o con toda la convicción de que usted dice me voy a regalar estos 110 dólares porque me lo merezco todos los caminos llegan a Roma llevan a Roma por la vía que usted llegue al Butcan Amate Más usted es bienvenido y se va a transformar si usted no sana y no se transforma yo le devuelvo la inversión si usted me muestra que hizo los 30 días que hizo todo lo que se dijo todo lo que había que hacer se vivió la experiencia y usted no sanó ni una sola cosa yo le devuelvo la inversión así de simple ¿qué les parece ese negocio? voy por el Butcan ya tomé el pack de crianza gracias a la información y por su tiempo saludos creo que me perdí un poco de comentario saludos desde Argentina perfecto terminamos nos vamos gracias escribanle a Kena aquí está arroba Kena Marketing para todas las preguntas el contenido del Butcan los días las excepciones el pago en tu moneda local las formas de pago el espérame el no sé utilizar Paypal el no sé utilizar tarjeta de crédito tengo a Western Union tengo chapitas no sé ya en un día de estos voy a empezar a recibir metras y chapitas los quiero gracias por acompañarme en esta hora 15 minutos se nos fue la hora con este temazo saludos a todos todos hasta aquí vamos a ver